Cuando culmina la jornada y aparece el nuevo día, la radio se viste de magia. Sí, porque de lunes a viernes a la medianoche nos saluda la dama de la noche. Con Lorena Badalá en www.psradionet.com La dama de la noche te espera para compartir momentos inolvidables. Recuerden, de lunes a viernes a las cero, la dama de la noche por PS Radio Net. Whatever you want to do.